Buenas noches, hoy estamos con el señor Rafael Romero Duarte. El señor Rafael Romero es un gran artista, bastante estudiado, sobre todo en la logística, tiene una gran trayectoria como empresario, tiene una gran trayectoria como consultor artístico, y en fin, es bastante largo este perfil, pero entonces dejemos que él mismo nos cuente. Gracias. Bueno, muy agradecido, Ainé, por la posibilidad que nos das de compartir estos momentos con tus oyentes y con las personas que siguen tu programa. Sí, ciertamente yo vengo del mundo de la empresa, trabajé siempre en multinacionales, muy orgullosamente soy ex miembro de Bavaria, pero lo que estoy haciendo es trayendo los conceptos del mundo empresarial al arte, porque me he encontrado con artistas realmente maravillosos, no solo en el mundo de la escultura, en el mundo de la música, en el mundo del arte, sino que me di cuenta que los artistas son muy buenos artistas, pero con todo aprecio, lo digo, muy malos empresarios, por obvias razones, nunca estudiaron para ser empresarios. Entonces, yo he visto personas o grupos musicales que se pueden ganar 150 millones de pesos un fin de semana y a los ocho días se están prestando en la tienda para poder sobrevivir. Entonces, lo que he hecho es incorporar los conceptos empresariales, planes de mediano, largo plazo, presupuestos, estrategia, para que los artistas puedan vivir dignamente de su trabajo. Ese es mi aporte a esta parte del arte. Y, por supuesto, hago arte también. Ya, maestro, sí. Bueno, lo importante es esto. Aquí hay una pregunta bastante puntual. En el arte de la escultura, usted muestra unos ciertos ensamblajes. Me llamó mucho la atención lo que es el sombrero. Un sombrero es un tocado que es arhuaco. Entonces, yo a mí me gustaría mostrarlo en la pantalla para que usted lo comparta con nosotros y hable un poco de este símbolo, porque en realidad es un símbolo. Así es. Perfecto. Bueno, si quieres traigo la pieza original, pero bueno. Exactamente. Muy bien. Bueno, resulta que dentro de los aportes que yo le quise dejar a la humanidad, se encuentra la teoría y práctica de la mesa. Allí recogí temas de muchas culturas, de los países donde he vivido y de la relación con las culturas indígenas. Entonces, tuve la gratísima oportunidad de estar en la Sierra Nevada de Santa Marta, de compartir con esta comunidad. Y lo que simplemente hice aquí fue hacer un homenaje a una de las más maravillosas culturas indígenas que tenemos en Colombia. Esta es la razón por la cual desarrollé esta obra dentro de este concepto que denominamos arte conceptual contemporáneo. Exacto. Y, maestro, ¿qué nombre o cómo se titula esta obra? De pronto tú la ves ahí, dice, ¿sí la alcanzas a ver o traigo la original? Bueno, aquí vemos, vamos a ampliar un poquito. De pronto aquí se logra ver ya. Dice, bueno, bueno, en realidad estoy tratando de ampliar, pero vamos a mirar y vamos a ampliar otro poquito más. Si quieres traigo lo original y ahí lo vemos. Mundo arhuaco. Mundo arhuaco. Origen. El origen. ¿Cierto? Bueno, todos sabemos, cada una de las culturas indígenas en Colombia, la muisca aquí en el centro del país, la Caribe allá en la costa Caribe, bueno, y en cada una de las regiones del país, en particular esta arhuaca, tiene una muy sólida explicación de los orígenes, de la humanidad. Y, por supuesto, pues, todos sabemos lo que representa la cultura arhuaca para nuestra tradición y ancestros en Colombia. Así que este fue el motivo por el cual yo quise hacer este homenaje a ellos. Como notan, el sombrero es original y lo monté sobre mármol de Carrara para darle, en términos de simbología, la importancia que para mí tiene esta cultura en nuestro país. Y, sobre todo, pues, que como son indígenas, hay veces, pues, que no les prestan mucha atención y, de pronto, la gente no conoce, sí, solamente algo superficial de lo que es la cultura arhuaco, pero no profundamente. Entonces, eso sería como un pequeño homenaje a esa clase de figuras. Bueno, aquí vemos una obra que se llama Bosques Futuros. Bosques Futuros. Sí, en realidad. Muy bien. Es como un mensaje de protesta por alguna situación que se ha venido presentando. Correcto. Bueno, definitivamente eres muy buen artista. Entonces, yo quisiera explicar un poco mi enfoque al respecto. Arte conceptual es un movimiento artístico en el que la idea es más importante que la obra, ¿sí? Tengámoslo muy en cuenta. La idea es más importante que la obra, aunque cuando uno le pone a esa idea arti, terminan siendo muy complementarias. Esta obra corresponde a la identificación y denuncia de problemas que en este momento vive la humanidad. Todos sabemos los efectos del cambio climático, sabemos las inquietudes que tenemos como raza humana al respecto, pero a veces no se hace nada. Desde el punto de vista del arte, quise representar esto denominándole Bosques Futuros, intentando confrontar al espectador con una realidad para que nos comprometamos a cuidar el planeta. Y esto no solo lo hago desde el punto de vista artístico, sino aquí en Bogotá tengo un movimiento que se llama Ecología Aplicada, orientado a sembrar árboles, a hacer separación en la fuente de los hogares y con esa separación en la fuente, que es nada distinto a recoger desechos orgánicos, abonamos los árboles y contribuimos a que el planeta sea mejor. Entonces no se trata solo de la obra, sino de llevar acciones transformadoras que aporten a la humanidad. Sí, correcto, correcto. Me parece bastante explicativo y bastante certero esa definición. Veamos ustedes que aquí aparece una rama, ¿verdad? Como unas raíces o algo así. Pero entonces... Esa es una... Resulta que entre las cosas que yo empecé a hacer a ver en mi barrio fue los árboles. Resulta que había un árbol, un hurapán, aquí en Bogotá, aquí cerca a mi casa, que estaba invadido por una enredadera. Imagínense el tamaño de la enredadera. Demoré tres meses pelando el árbol. Hoy es un hermoso árbol arreverdecido. Pero de ahí saqué esta obra. Recuerden lo que es arte conceptual contemporáneo. Identifica y denuncia problemas. Redes neuronales. Eso, redes neuronales. Entonces viene otro concepto importante. Resignificar las cosas. Todos nosotros en algún momento de la vida vimos qué es el cerebro, qué son las neuronas y cómo se integran. Entonces lo que hice fue resignificar la raíz y darle un sentido como si fuera una red neuronal. Esto tiene una implicación maravillosa en el mundo real. Porque si ustedes ven debajo de los bosques lo que existen son redes. En el cerebro existen redes y todo el diseño de las comunicaciones en la cuarta revolución industrial se basan en ese fundamento de las redes. Entonces lo denominé redes neuronales, pero tiene toda una trascendencia en términos científicos y en términos de las realidades que hoy vive una sociedad. Sí, me parece importantísimo esa definición. También vemos aquí las tres cordilleras, tres cordilleras. Bueno, les tenemos hoy doble, doble aporte. Sí, ciertamente volvemos al tema del arte conceptual contemporáneo, ¿no? La idea es más importante que la obra. Aquí hago un homenaje a nuestras tres cordilleras, las que todos conocemos, la central, la oriental, la occidental. Pero la quise enriquecer con este elemento aquí a la izquierda, ustedes lo tienen ahí exactamente, que representa nada más ni nada menos que el Parque Natural Chiviriquete. Yo no sé si para todos seamos muy conscientes de lo que implica el Parque Natural Chiviriquete. Hasta hoy se pensaba que la pintura rupestre de las ruedas de Altamira eran como el antecedente histórico más importante que explicaba el desarrollo de la humanidad. Estamos hablando que esto está en Europa. Cuando descubrimos los colombianos el Parque Natural Chiviriquete, casi que podemos redefinir la historia de la humanidad. Allí tenemos también pintura rupestre, incluso en las pruebas de carbono 14 que hay, más antiguas que las pruebas de Altamira. Entonces, es realmente un gran patrimonio que tenemos en nuestro país y por esa razón hice un homenaje a esta obra. Ahora noten, está hecha sobre un trozo hermoso de madera, pero cogí cuatro triángulos y vuelvo al concepto de resignificar. Eso es lo que hace un artista, darle un nuevo sentido a las cosas para transmitir un mensaje, en este caso un mensaje ecológico. Correcto, correcto. Bueno, aquí también vemos la otra. Esta es bastante importante. Muros de la infamia. Eso. Bueno, miren, pasaba por una droguería farmacó. La estaban, estaban cambiando su fachada. Y vi estas hermosas láminas. Pero para la época había todo un debate sobre la frontera entre México y Estados Unidos en la muy fatídica administración del anterior presidente de los Estados Unidos. Él fue un promotor de los muros. Y por supuesto, yo soy demócrata, soy una persona librepensadora. Y acá lo que hago es una clara crítica. Por eso lo denomino así. Muros de la infamia. Porque viene haciendo carrera el hecho de generar barreras a los seres humanos. Entonces, ustedes ven lo que pasa en la franja de Gaza. Ya queremos, para evitar los problemas de las migraciones, poner barreras. Y eso es infame. Eso no corresponde a un concepto humanitario, en mi caso soy católico, a un concepto católico de respetar la dignidad de las personas. Entonces, lo representé así, también sobre un hermoso madero, con su cascarón original, y quedó representado de esta manera. Así es, maestro Jaime. Sí, sí, con su corteza original, exacto. Con su corteza original. Perfecto. Aquí vemos soles, plasma, incandescente. Bueno, ya aquí es, parece que es una estrella de bicicleta, o algo así, desde la parte de atrás. Creo que es. Perfecto. Por eso hablo de resignificar. Ciertamente, soy amigo del deporte, practico el downhill, y una vez tuve que cambiar las cadenas de mi bicicleta, porque ya habían cumplido su ciclo. Casi nunca voto nada. Siempre lo resignifico. Cuando fui al desierto de la Tatacoa, les recomiendo ir allá, es una cosa absolutamente espectacular. En el Huila, mis maestros de astronomía, no astrología, sino de astronomía, le dejan a uno inquietudes muy interesantes. Entonces me puse a investigar cuántos soles hay en nuestra galaxia. Y lo que quise, fue representar acá, lo magnánimo de nuestro universo. Solo les voy a dar una idea. Nuestro sol, el sol que nos alumbra a nosotros, tiene 1.4 millones de kilómetros. El sol más grande que tiene esta galaxia, es el Antares. Tiene 946 millones de kilómetros. Entonces quise con esta obra representar, digamos, la condición de la raza humana, en qué contexto nos movemos y en qué contexto nos vivimos. En qué contexto vivimos. La verdad, somos una parte minúscula del planeta, pero obviamente eso nos hace mucho más responsables para aprovechar nuestra inteligencia y nuestras capacidades en pro de mantener este mundo y ojalá la galaxia de la manera más armoniosa y pacífica posible. Así debería ser, así debería ser. Bueno, aquí vemos ya también lo que es serie de pandemia. Aquí vemos un tronco pulido, pero cierra, cortadora de madera y está incrustada en la madera. Perfecto. Sería muy importante, maestro Jainé, que leyeras el título. Ahí está el título. Bueno, aquí está la técnica. La técnica dice pandemia, deforestación y fractura. Vuelvo al tema del arte conceptual contemporáneo. Resulta que lo que yo, una de mis líneas en términos creativos está en recoger los famosos pirlones de tren. Todos hemos visto los trenes y la industria moderna ha llevado a reemplazar los pirlones de tren tradicionales de madera por pirlones de cemento. Pues yo los los ubico donde pueda, los manejo y esto que ustedes ven acá es un pirlón de tren. Noten abajo que tienen sus clavos originales. Sí. Pero lo encontré fracturado y me ideé la forma de ponerle esa sierra queriendo hacer una manifestación expresa al gran problema de la deforestación que tenemos. Muy especialmente en el Amazonas. todos nosotros sabemos que el Amazonas es el pulmón del mundo y esta esa inquietud esa preocupación por dejarle en los demás el mensaje de la importancia de mantener nuestro planeta me llevó a desarrollar esa obra. Exacto. Exacto. Así es. Correctamente. Bueno, aquí aparece. Ah, esta es mi consentida. Ese es otro pirlón de tren, ¿verdad? Ese es parte de un pirlón de tren. Sí, erotismo en tiempos de pandemia. Erotismo en tiempos de pandemia. Si ustedes ven la parte superior izquierda de esa ficha técnica observenla con detenimiento. Sí. Claro, tiene un péndulo que es el clásico péndulo de construcción pero pues me fascinan los metales también. Pero detallen por favor lo que ustedes pueden observar en el centro de la obra. ¿Qué imagen les da? ¿A qué se les parece? Bueno, ahí vemos un acercamiento, vemos un órgano, pues parece que fuera un órgano de una mujer. Es correcto. Es como si fuera exactamente una vagina. Correcto. Pues imagínense ustedes para uno encontrar un palo, que tenga tan bella exposición de un órgano reproductor femenino. Me pareció absolutamente divino. Si ustedes ven por detrás el palo en la parte en la parte superior derecha tiene el clavo del famoso pirlón. ¿Ok? Y lo que hice fue un montaje con esa con esa pieza de cobre para darle el realce y la importancia que tiene por lo menos en mi concepto la maravilla de la mujer para nosotros. Esto tiene, esta obra tiene algunos elementos también de física y de el arte en la fundamentación de Leonardo da Vinci. La mayoría de nosotros que estamos en el arte conocemos la divina proporción y la obra ya completamente terminada se las puedo mostrar tiene por el lado derecho unos hitos que indican que la cabeza de esta persona puede medir 6.3 centímetros y está matemáticamente medida para que el punto central diríamos el punto G de esa vagina sea incluso en estricta proporción al tamaño de una mujer en su correspondiente proporción. Sí, señor. Esa es la maravilla de esa obra. Es mi consentida. Sí, sí, sí. Se ve muy bien ese manejo de esa escultura. Bueno, aquí también vemos el otro pirlón de tren también pues parece que fuera un gran tornillo. Es correcto. Muy bien, pero claro, es muy importante leer el título, ¿cierto? Porque si bien estéticamente es bonita la obra, está hecha sobre pirlón de tren muy hermosa. La madera es macana, es una de las maderas más finas del mundo. Imagínense para soportar un tren, la finura de esa madera, ¿qué tiene de distinto? Uno, la forma como la corté, ¿cierto? Es tridimensional, pero miren las formas que tiene. Y lo segundo fue manifestar todas mis inquietudes con respecto al tema del fracking. Por eso se llama fracking medidas en tiempos de COVID. Para la época, lo sigue aviento, pero para la época, estoy hablando del año anterior, en la plena pandemia, había todo un debate acerca del COVID. Mi padre fue un excelente técnico, salió del colegio más importante que tiene Medellín en formación tecnológica, el colegio Pascual Bravo. Entonces, me enseñó mucho de herramientas y me enseñó mucho cómo manejarlas. Esta es una broca de madera, pero fue resignificada. Es el cuestionamiento del porqué del fracking y los efectos que eso puede tener para el planeta. Correcto, maestro. Correcto, aquí vemos ya otra misma broca, pero tiene el pirlón, ya no es un pirlón de tren, ya no es pirlón de tren, no señor, esta está hecha en otra madera, es como la versión miniatura de la misma obra, pero deja presente también la misma inquietud sobre el fracking. Está hecha en otra técnica y en otra madera, sí señor. Enfócate, tiene como nombre la... Sí señor. Bueno, aquí vemos. esta es otra consentidísima mía, las obras se convierten como en hijos de uno. Mira una cosa, en uno de mis viajes pude tener la fortuna de estar en Machu Picchu, soy montañista y por supuesto siempre me gusta andar por las montañas como su nombre le indica. de ahí que llegué a Machu Picchu vi una cosa impresionante al... en la ciudad cercana que es Cusco vi una perfección espectacular en las piedras de la ciudad antigua de Cusco. Me llamó siempre la atención que había pasado con eso y les preguntaba a los nativos ¿por qué tanta perfección en el corte que tienen las piedras de las casas en Cusco? Me decían un poco jocosamente no, es que aquí los incas tenían relación con los extraterrestres. Bueno, yo no discutí mucho de eso. Pasaron unos 15 años, soy invitado a Barichara a la exposición Baricharte una de las más famosas en Colombia. San Andrés. Baricharte, sí. Y allá me encuentro en Barichara con un pica piedra, un verdadero pica piedra. Barichara tiene una tradición en la piedra muy, muy famosa y es una zona muy importante de artesanos en piedra. Y le dije al señor usted es pica pedrero, sí, lléveme a su finca. Me llevó a su finca y cuando me empieza a mostrar una piedra del tamaño de este cuarto y estaba sacando unas piedras exactamente rectangulares con una perfección increíble, le dije enséñeme la técnica y me dijo sí, mire, yo utilizo estos clavos, ellos mismos los elaboran y de esa manera fracturan la piedra, meten esos clavos y encontraron la técnica perfecta para sacar piezas absolutamente rectangulares. Entonces, eso me trasladó al mundo inca, allá a la famosa Machu Picchu y por esa razón denominé a esta obra, si eres tan amable de bajar un poquitico, se llama Incas iguanes encuentro en Barichara, no corresponde mucho temporalmente a las mismas culturas, pero sí me llevó a reflejar parte de esa historia que tiene que ver con estas dos grandes comunidades indígenas latinoamericanas, los guanes de la zona de Santander y los incas que vivieron en lo que hoy conocemos como el Perú, como, sí, como el Perú. Bueno, en mis viajes a la montaña encontré este pedazo de palo pero con hongos, todos sabemos que cuando los palos ya entran en proceso de deterioro empiezan a salirle hongos, pues les cuento que empecé a pensar qué hacer con ese palo y a darle el concepto que pudiera reflejar algo importante para la sociedad. Entonces, inmortalicé con óleo los hongos y lo que ustedes ven al lado de esos hongos son monedas de unos 18 países donde yo he estado. El punto importante y el mensaje de fondo es que ninguna de esas monedas vale más de un dólar. Ustedes encuentran francos franceses, encuentran pesos bolivianos, encuentran de todas las monedas del mundo. En el centro está un franco francés antes de que significara el euro. Me encantó por lo que representa Francia para la humanidad, pero la obra se llama El valor de la naturaleza. Como cada moneda tiene un valor inferior a un dólar, quise representar lo poco que para los seres humanos representa la naturaleza. Ese es el sentido profundo de esta obra. de esta obra. Aquí vemos también un objeto colgante sobre un marco de madera de pino. Creo que puede ser. Es madera de pino, sí señor, muy bien. Esto es lo que se denomina una amonita. Esa piedra tiene más de 260 millones de años, lo puedo demostrar científicamente. Tengo varias obras con amonitas especialmente traídas de barichara, pero estudiando el tema me encontré en el Museo Smithsonian de Nueva York todas las eras de la tierra y aquí lo que hago es rescatar esos elementos para recuperar un poco esa parte de la historia. Todos recordamos las eras de la tierra, la cretácica, la paleozoica, la mesozoica, la cenozoica. Entonces lo que ha hecho aquí es una extrapolación para presentar esas amonitas que son divinas, son como diríamos hoy camarones petrificados, pero son de una hermosura absolutamente espectacular y lo puse así. Como es turca esta amonita, la denominada ahora sí, amonita turca. Amonita turca. Correcto. Bueno, aquí vemos ya un ensamblaje de madera, diferentes medidas, parece que fuera bueno, parece que fueran unas ciudades o algo así, se llama clases sociales. Correcto. La obra se llama clases sociales y es una profunda crítica a las injusticias que nosotros tenemos entre las más llamadas clases sociales. Entonces, si tú le das la vuelta a la obra, por detrás tiene un segundo nombre, hecho que la hace también novedosa. Si quieres, la tengo acá, pero por detrás dice estrato 6 que corresponde a los espacios amplios, edificios pequeños y generosos. En la mitad dice estrato 3. Son edificios de un poco más tamaño, algo más de comodidad. Pero lo que más me dolió a mí fue salir hacia el sur de Bogotá, sur de Bogotá es la zona más pobre que hay. Y dice que la solución estatal de la vivienda de interés social, esa última parte se llama VIS, vivienda de interés social, son unos terribles edificios de 30 a 40 pisos, los de la derecha. Edificios de 30 y 40 pisos con apartamentos de 40 metros cuadrados donde hay un hacinamiento terrible. aquí me acordé de la famosa obra del premio Nobel portugués de literatura Saramago que habla de la colmena y ahí entendí entrando a un edificio de esos lo terrible el hacinamiento terrible que viven las personas y el gobierno se jacta de estar dando vivienda. Mi gran pregunta con esta obra es qué calidad de vivienda acaso darle a las personas 40 metros cuadrados para que vivan 5 personas es digno no se corresponde a esto. Entonces el arte conceptual identifica y denuncia problemas de entorno social y eso es lo que pretendo hacer con esto. Todo es material recuperado la base es una lámina recuperada y las maderas son maderas recuperadas aprovechando y llevando el tema del reciclaje también al mundo del arte. Sí, señor. Maestro y sobre todo que de pronto usted se le ha pasado una imagen o una idea de pronto de crear una escultura a gran escala de pronto en espacio público. Por supuesto en esto del arte las dimensiones son demasiado importantes y por supuesto estaría muy interesado en desarrollar obras. Mira, te voy a mostrar una que puede ser una representación muy interesante. Esta es apenas una idea. Mira esta obra. Cuando yo encuentro un árbol en condiciones ya de total deterioro generalmente hago esto pero aquí esta obra se llama Árboles para el Planeta. Quiero decir es aplicar este tema y si hay la posibilidad de hacer una obra de gran formato de hecho pues he hecho algunas pero no públicas me gustaría muchísimo y confrontarnos y llevar llevarle a la sociedad un mensaje que es lo que pueda ser el arte. Te voy a dar otra idea que puede ser fantástica. Mira esta obra. Mira la obra. Es se llama Secuestro la ignominia. Me gustaría hacerla en gran formato. Es relativamente fácil fácil de hacer pero tiene un profundo mensaje. A esto hemos llevado en la crítica a los grupos paramilitares a todas estas organizaciones que por sus temas egolátricos sacrifican la vida de los demás. Esta por ejemplo puede ser una obra que podemos hacer en cualquier importante avenida del país y sería muy representativa dejarla en consideración de todo el planeta. Maestro ¿Cómo consideramos su obra? ¿Cómo se puede considerar la obra que usted maneja a nivel artístico? ¿Cómo podemos decir que es una obra conceptual pero al mismo tiempo es algo de protesta? ¿Tiene técnica mixta? Técnica mixta me refiero que ya tiene varios materiales que no es una sola obra. Entonces ¿en qué se podría meter el objeto escultórico? Créeme que resulta un poco simpático que uno pueda darse una autodefinición pero uno de mis mentores es el maestro Javier Mantilla Javier Mantilla es el mejor paisajista que hay en el mundo es el único colombiano que tiene en el edificio de las Naciones Unidas su paisaje les recomiendo que lo vean en redes sociales él un día me dijo Rafael su obra es muy similar a una obra de Jim Amaral seguramente ustedes han oído hablar de Jim Amaral pero yo nunca lo hice con esa intención después estudié un poco la obra de Jim Amaral si hay muchas similitudes en términos de lo que yo denomino arte conceptual contemporáneo es arte por su estética es conceptual porque parte de la idea como una forma de denuncia de los temas sociales y dos es contemporáneo yo no hago arte clásico yo hago represento y le llevo a los demás las vivencias del mundo actual por eso las series que he hecho y la última serie la que terminé el año pasado se llama serie pandemia que son nuestras realidades son las cosas que hay que presentar y son los temas que hay que denunciar exacto maestro maestro y de pronto esos artistas jóvenes que usted de pronto haya conocido por ahí qué consejo le puede dar acerca de este arte conceptual o primero yo digo hay que aprender a caminar y después volar o hay que volar aprender a caminar algo así muy bien en el mundo de la empresa decimos primero gatear segundo caminar tercero trotar y por último correr muy bien ustedes saben también vengo del mundo de la academia y la academia nos exige claridad metodológica y científica entonces entendamos que es ciencia ciencia es todo procedimiento racional sistemático verificable y falible qué quiere decir falible susceptible de mejorar lo único que yo hago después de todos estos años que afortunadamente la vida me ha dado es aplicar el método científico a las obras entonces el consejo que yo les doy a las personas que quieran adentrarse con seriedad en el mundo del arte es primero fíjense un concepto fíjense una idea y después intenten trasladar eso a una obra de arte que represente en profundidad lo que usted quiere denunciar lo que pasa es que yo tengo una ventaja con la escultura se vuelve tridimensional y eso le da un valor agregado muy importante a la obra les recomiendo leerse este libro la ciencia su método y su filosofía o cualquier libro que tenga que ver con definición de ciencia para que cuando hagamos una obra no obedezcamos solo al elemento intuitivo que por supuesto es muy importante la musa la llegada de la inspiración es muy importante pero ante todo que uno tenga un proceso racional y científico donde de forma estratégica uno lleve un mensaje a la sociedad por eso soy una extraña mezcla entre consultor empresarial y artista pero si ustedes me leen en facebook por favor pueden mirar rafa rome duvar rafa espacio rome duvar ustedes van a ver varios artículos les encar les sugiero mirar una que dice del arte a la logística o de la logística al arte para que vean todo un movimiento que yo estoy intentando crear porque desafortunadamente la sociedad quiere feudalizar el conocimiento ah usted es matemático solo es matemático ah usted es economista solo es economista ah usted es arquitecto solo puede ser arquitecto yo me he revelado un poco contra eso y pienso que debemos tener un concepto de trece cinta un concepto integral que nos permita llevar a una obra la realidad de lo que pasa ejemplo miren esta obra uno diría que es un palo pero se denomina el bien o el mal y tiene elementos de ética tiene elementos religiosos tiene elementos ecológicos y tiene elementos geográficos entonces así lo hago yo en mis consultorías yo llego a una organización a hablar de logística pero siempre tengo una visión integral del tema para aplicar el método científico en el mundo empresarial y por supuesto en el mundo del arte correcto maestro bueno he recibido una 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 lección porque esto es una una clase esto es una algo que hay que aprender porque es como organizarse uno como artista y como también como gestor o empresario podría decirse así es así es una de las cosas Jaine discúlpame te interrumpo pero mira yo represento los más importantes artistas en Colombia soy el representante del grupo Nietzsche de Guayacán del muy famosísimo herencia de Tindiquí de Pacífico Libre de unos seis reyes vallenados y con ellos he tenido un acercamiento precisamente por eso porque yo digo ustedes son excelentes artistas ¿cómo hacemos para ponerle método empresarial a sus organizaciones? y por ejemplo con el maestro Hugo Candelario González el más importante cultor de de la tradición musical del Pacífico hemos hecho un trabajo maravilloso intentando perfilar desde el punto de vista empresarial cómo ubicarse para poder responder a las necesidades musicales de las personas y poder hacer que Colombia actuando local llegue a un mundo global de una manera estratégica ves cómo combinamos las cosas desde lo empresarial a lo artístico entonces me gustaría mucho un día en Barranquilla que estás tú ¿cierto? correcto maestro en Barranquilla poder hacer un foro donde nosotros discutamos por qué se es artista no sólo por ejercer la pintura la escultura o la música tengo todo un desarrollo muy importante que se llama la teoría y práctica de la mesa donde en mi perspectiva y con mis años de experiencia creo que uno es un buen artista si tiene cuatro dimensiones equilibradas la primera equilibrio físico segunda equilibrio intelectual tercero equilibrio espiritual y cuarto equilibrio emocional será tema de otro programa pero tengo la certeza y es mi aporte a la humanidad de que si tú no estás en equilibrio personal no logras salir adelante ni en lo artístico ni en nada y mucho menos ayudar a los demás exacto maestro bueno maestro le agradezco mucho por esta haber aceptado esta invitación pues ya se nos acabó el tiempo pero podemos decir que Rafa Romero segunda parte porque bastante importante saber de todo esto maestro ya para terminar que podríamos decirle pues a a este programa Jaine de la Hoja Artes Sin Límites bueno Jaine de la Hoja solo quiero felicitarte porque estás haciendo algo que es quijotesco es poder documentar en las yo te he visto programas de de varios artistas de varios países del mundo y dejar ese legado para los artistas colombianos es de los aportes más significativos que he visto por favor no 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 dejes de insistir en este proceso ya que escogiste esta línea le estás aportando mucho a todos nosotros los artistas nacionales para que podamos tener una perspectiva diferente y por supuesto como corresponde al mundo de hoy vernos con nuestras características propias locales para un mundo que hoy necesita diferenciarse anular esas posibilidades de la estandarización que a veces nos impone la tecnología y demás podemos seguirla debemos seguir la tecnología pero tenemos que tener personalidad propia carácter propio y eso tú lo estás consolidando desde tu programa muchas gracias por ese aporte ok maestro aquí pues tiene un amigo más y vamos a invitarlo a comer butifarra con bollo limpio en la troja óyeme es así pero ya lo dijiste públicamente tiene el compromiso y de ahí yo te invito al corral del marisco oíste y nos pegamos nos metemos un pargo rojo alguna vaina así después exacto y no y cuando yo llegue a Bogotá también pues habrá un sitio especial no sé cómo será ese sitio cuál será oye aquí hay más de un sitio espectacular esta ciudad tiene comidas de todo el mundo pero por supuesto te invitaría a un maravilloso ajiaco o a un desayuno excepcional yo vengo también de familia costeña y me sorprendió mucho la primera vez que fui donde mi abuela y me sirvió de desayuno bocachico con tajada y suero a tu abuela pero aquí en Bogotá te puedo invitar a una vaina fantástica se llama una changua es espectacular se hace con ajo agua salecita papa y un poquito de leche es deliciosa así de que ahí estamos cuando vengas o cuando vayas nos descritamos ok maestro bueno muchas gracias por este aporte y nos vemos en la próxima si señor muy amable y muchas gracias a los a las personas que nos visitaron y nos acompañan un saludo muy especial muy amables a todos bueno bueno gracias gracias